Sale el 2, César Horacio Malnati. Ahora el 3, Juan Manuel Bordeo. El 4, Gastón Perkins. Y con el auto número 7, juega su gran oportunidad, Nicolás Pairetti. Y con el auto número 7, juega su gran oportunidad, Nicolás Pairetti. Y con el auto número 7, juega su gran oportunidad, Nicolás Pairetti. Y con el auto número 7, juega su gran oportunidad, Nicolás Pairetti. ¡Gracias! 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 Sobre caminos pavimentados termina la carrera. Con una honrosa clasificación. ¡Gracias!